Es una alianza que nosotros hemos generado con el SATCAG para poder hacer esta sensibilización a la población cajamarquina. En lo que corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico con la sugerencia de fiscalización en cuanto a la formalización de los negocios y estamos llevando la información de cuáles son los requisitos, costos, para que puedan formalizar su negocio. No es un trámite complicado, necesitan una orientación y se le está trasladando la municipalidad a cada sector. Hemos comenzado en este 10 de abril acá en el sector número 1 de San Sebastián. Tenemos para el 20 San José y ahí nos pasamos hasta mayo que vamos a atender el sector 3 que es San Pedro, sector 4 Jumbe Mayo y el sector 5 Pueblo Nuevo. Y así sucesivamente en el transcurso de estos meses vamos a llevar esta sensibilización a cada uno de los barrios. En alianza estratégica nuevamente como lo señalo con el SATCAG, porque el SAT a la vez está impartiendo información respecto de las reducciones y beneficios que tiene programado para poder premiar a aquellas personas que pagan anticipadamente. Doctora, una manera de esta campaña es informativa, con sensibilización a la población. ¿Quiere decir que esto busca informar a la población y no sancionar? ¿Es importante destacar esto? Efectivamente, es lo que he señalado en un inicio. Lo que buscamos es que a través de estas salidas que nosotros realizamos en alianza con el SAT, la población pueda acceder fácilmente a la información y requisitos que necesita para formalizar, por ejemplo en nuestro caso, un negocio. En pagar sus impuestos anticipadamente. Y no estemos llegando a un tema de sanción. El trámite, como les decía, es sencillo, es práctico y lo único que necesitan es acercarse y recabar su información.